La multinacional Drummond confirmó este miércoles el primer caso para COVID-19 en uno de sus operarios. En su comunicado, indicó que se trata de un operador de camión de la mina El Descanso, residente y oriundo del municipio de Chiriguaná. De acuerdo a la compañía, esta persona presentó los síntomas el 14 de mayo e inmediatamente fue aislado siguiendo todos los protocolos establecidos por la compañía. Su condición es estable y se encuentra hospitalizado en la ciudad de Valledupar. De mismo modo, Drummond se encuentra elaborando el cerco epidemiológico con el fin de identificar a todas las personas con las que el empleado pudo haber tenido contacto, incluyendo compañeros de trabajo y familiares. Todas las acciones de la empresa para el tratamiento de este caso se están llevando a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud de los municipios del Área de Influencia y el Departamento del Cesar.